La prima de diciembre llegará de manera anticipada para los empleados del sector público adscritos al gobierno central. Así lo dio a conocer este miércoles el presidente Iván Duque. Justo después de anunciar la fecha de tercer día sin IVA en el país, que será el próximo 21 de noviembre, el mandatario informó que quienes hacen parte del sector oficial recibirán su prima en la segunda quincena del presente mes. El presidente Duque enfatizó en que esta medida abarcará especialmente a aquellos empleados que dependan del gobierno central, pero hizo un llamado a replicar la misma en los entes territoriales. La idea del gobierno es permitirle a las familias contar con recursos de manera anticipada con el fin de poder madrugarle a la Navidad y adelantar sus compras. Ayudando así con la reactivación económica del país.